Muy buenos días muchachos, hoy os traigo por fin la continuación del Retro Tomb Raider 2, nivel 5, Offshore Rake. Seguidme, dale a like, suscribíos, todo aquí en la caja de descripción. Muchas gracias por vuestra paciencia y lo siento, es más difícil avanzar de lo que parece en este juego. Hay un momento en el que te desarman. Y por eso me gusta este nivel. Porque empiezas... Sin armas, solo tienes las balas. Entonces tienes que volver a empezar de cero. Más de cero que del principio. Porque no llevas nada. Y ahora, una reflexión. Si algún día, Dios no lo quiera, secuestráis a alguien y lo tenéis de prisionero, no hagáis lo que han hecho estos inútiles, ¿vale? Porque esto, esto es un sinsentido manifiesto. Y ahora lo vais a ver. No pongáis nunca el interruptor que abre la celda dentro de la celda. Aunque esté escondido por una caja gigante. Un prisionero tiene mucho tiempo libre. Y pasan estas cosas. Se te escapa la gente. Ahí dentro están mis pistolas. Tengo que buscar cómo subir. Ahí socorro que me pega. ¡Coño, que tiene un fusil! Yo con eso no he contado tampoco, ¿eh? Claro, en realidad necesito que tenga un fusil para que reviente estos cristales y poder saltar. A ver, ¿dónde está el fusileiro? Tú no. El que pega tiros necesito que venga. Eso es, campeón. Tú sí que sabes. Tú sí que sabes, amigo. Tú sí que sabes. ¿Viste? ¿Viste con control? Eso es. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Casi la lío. Casi la lío, parda, hermano. Vean lo que tenemos aquí. ¡Las pistolicas! Todo demasiado alto para subir. Voy a dar otra vez toda vuelta. El queso es una delicia. Long live de queso. Cheese forever. Ok, no. No me pegues. No me dispares. No controles mi forma de... Me cago en la puta. Me ha torao. Vamos, Lara, corre. ¡Uy! Como esquiva, ¿eh? Vaya dodge, chaval. ¡Eh! ¡Oh! ¡Y! ¡Spartaco! ¡Cabause, hostia! A ver qué hay por aquí. Por aquí lo que podías morir. Creo que había fuego. ¡Uy, no! ¡Hay aguja! Vale, vale. Creo que ya sé lo que hay aquí. Y creo que no llego de un salto ahí arriba, ¿verdad? No. Vale. Aquí hay esto. Ahora subimos. A respirar. Porque creo que hay un dragón aquí. Al fondo de esto hay un dragón. Creo que es el dragón de piedra. Si no estoy... Mal ubicado. El de Jade. Y aquí al fondo. Una posible salida cerrada. ¡Corre, Lara! ¡Corre que afojas! ¡Me cago un dios! ¡Venga ahí! ¡A fuego, a fuego! ¡Buenísima! 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 No soy buena, no. Soy buenísima. Vale. Ahora tenemos que buscar la forma de subir... ...al avioneto. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar porque aquí pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas que no queremos. Y tampoco. ¡Pla! Vale. Atención a la asaltación. Lo está esperando ahí el cabrón. ¿Se puede subir por el ala? Vamos a probar. Total. Que dejes de dispararme, hijo de puta. Te vas a cagar. Te vas a cagar, amigo. Me has hecho gastar un botiquín pequeño. Te va a costar la vida eso. Me has hecho gastar un botiquín pequeño. Yo auguro a tener mis armas. Joder, Lara. Que saltes de cabeza, coño. Ahora empieza lo bueno, Pepe. ¡Sorpresa, hijo de puta! ¡Vuelve por otra! A este le debió atropellar. ¡Hombre! Mira lo que tienes aquí. Una Yellow Pass Card. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos, avanzamos. Yellow Pass Card. Ojo, lo gira como si fuera una llave. Aquí había algo feo. No sé si un enemigo o un botón para parar la puta alarma. Vamos a abrir la puerta. Un enemigo. ¡Hostia, que vino por la espalda! ¡Se da, cabrón! ¡Deja de pegarme, puto nazi! ¡Cabrón, asqueroso! Vale, creo que por aquí se sigue. Aquí es que vamos a ir por la izquierda. De antes. A ver qué encontramos. ¡Fusilitos! Vale, aquí ya me acuerdo. Te acercas aquí y te viene esta sorpresa. Vamos a acercarnos. Así. Y aquí arriba hay algo. Un acceso con la Yellow Pass Card. O sea, que hay que ir al otro lado. ¿Qué caída? Lucky Queen. ¿Cuál la caída? Otro nazi. Ven, ven. ¡Muere cerdo! ¡Hijos de puta! Pues entro por aquí. Están todos mamadísimos, ¿eh? En esta plataforma petrolífera. Estos son los... Los... La acomodación. Los camarotes. Mucho botiquín grande me están dando, ¿eh? Me vamos haciendo sospechar esto. Miren, de balas de Magnum. ¿Esto qué coño es? Una baraja de cartas. Un paquete de trujas. Arpones, arpones. Esto es importante. Que pues vienen los niveles de agua. De hecho, creo que aquí estaba el arpón. En estas camas. Si no recuerdo mal, en una de estas camas había un arma. Morición. La cama dura. A su puta madre, por cierto. Aquí estaban las Magnum. Ay, mis Magnum bonitas. Ya volvéis con papá. Aquí está el arpón, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves cómo había un arma? El arpón es altamente innecesario. Perdón. Necesario. Para la... Para los niveles de agua. Del 7 al 11. Aparece una morena ahí asquerosa. Aquí está. Harpungan. Bueno. Ahora tengo un problema. ¿Cómo entro por aquí? ¿Dónde está la Yellow Pascar? Ahora tengo un problema. Creo que se está interrumpiendo. Esto quita la alarma. Gracias. Qué pesadilla, coño. Aquí se me ha citado la tarjeta roja. No hay que coserse del otro lado. Míralas qué bonitas, joder. 480 balas, ¿eh? Ojo. Voy sobrado. ¿Habrá algún botón para abrir esta puta mierda? Seguro que lo hay. Vamos a explorar bien la acomodación. Porque seguro que hay algún puto botón que abre esa puerta. Me la juego. Me la juego que hay un botón. Seguro que está por aquí. La acomodación. Creo que en una de las camas había un botón. Fíjate lo que te digo. Llámame loco. Míralo. ¿Ves? Antes lo digo. Botón. Botón. Muerte. Nada puede escapar de mí. Vale, ya está. Subimos por aquí. No, así no, Lara. Así. No, te cambias así. Te pones así. En caras. Y hostias. Por la otra cama. Toma, hostia. Joder. Qué loco, coño. ¿Se ha vuelto a cerrar? Me cago en tu puta madre ya. Joder. Cómo me dan por culo las puertas con tiempo, de verdad. Coño, que no. Que saltes. Inútil. A ver, tiempo había de sobra para hacerlo. También te diré. Pero hay que hacerlo bien. Damos la vuelta. Corremos. Corre, chica. Corre. Hay que subirse aquí. Con el cuadrado, no con la X. Gracias. Girar 180 graus. Y saltar para adelante. Eso es. Ahora hay que guardar. Sabegame. Overgritegame. Yes. You have to Sabegame. Sabet, it's okay. Thank you. Esto ha sido un error. Me acordaba de esa parte. Hay que bajar de culo. La cocina. Hay que bajar de culo. Esto ha sido un error. Así. 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 ahora lo tiramos de este así para atrás damos ya vuelta como podéis ver no hay nada no hay una mierda y ahora tiramos de este para aquí y ya está y nos hacemos un pacitito vas a adaptar por encima del fueguito y ya se lo empujamos así mejor ya nos colocamos enfrente de la escalera cogemos carrerita y saltamos el fueguito ya está y si me ¿qué está vendo? hoy no me quemo vale, vale, vale vamos a ver míralo no te da tiempo a llegar hasta mí antes de morir amigo casi casi te da aquí está la red pass card que estábamos buscando ¿ves? vamos a seguir recto por si está el dragón de piedra por aquí que me suena que sí no, esto ya al principio donde está el dragón de Jade vale vale entonces por aquí arriba igual está el dragón de piedra aquí es importante coger los tres dragones porque te dan las ufis las ufis son una de las mejores amas de juego sí, aquí está el dragón de piedra ¿veslo? ¿veslo? ajá y ahora y espartaco cae demasiado abajo bueno, para arriba sube pues mírate te echas a 20 minutos por nivel el juego tiene 18 niveles pues todos 6 alazas de juego al final haciéndolo todo bien mentira o sea que ya vejo como los de antes vamos Lara espera por aquí venga vamos vamos Lara sal a bailar que tú lo haces felo penal red pass card por aquí ahora entramos por aquí coño mira se me agota vamos a dar las cosas bien hijo de puta con la espalda eh por la espalda eh cerdo que vengan más venid a por mí hijos de puta venid 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 a por mí con la cara destapada mira tremendo maguta esto no está esto no está pensado para hacer esto hay que subir ahí ya sé ya sé que es lo que quieren que haga empuje esto y lo use para subirme eeeh push push empujamos y volvemos para atrás pues eso Lucky Queen que le he dado poderes a a tu cuenta de PC porque siempre te pones en el PC para verme y eres la única moderadora que me ve desde el PC para dar cofres de Strip Loot a la peña gratis by the face esto es lo que buscaban ven 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 pa 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 atrás me tengo el Strip Loot como si no lo tuviera nadie usa cofres nunca nadie usa nunca las cartas hay gente que tiene cofres y no los usa yo no muy bien eh cabrón susto me ha dado el hijoputa bueno le hemos reventado todo va bien ajá cartuchos de Spoketa esto se va a abrir y voy a caer para abajo necesito una Green Pass Card y un chip creo que había que poner aquí en algún sitio de estos bueno todos preparitos vamos allá ah que no que no se cae vaya mierda ¿no? tengo que hacer que ese agua de ahí pase para aquí para poder pasar pero ¿cómo? aquí está aquí está aquí está aquí está la palanquita que no se ve tío los gráficos leí un artículo una vez ahí está leí un artículo una vez que decía que los gráficos de la de las consolas antiguas estaban hechos para que se vieran bien nooo tío nooo tío nooo no puedo abrir el menú joder puto Tomb Raider no puedo abrir el inventario me cago en la puta se peta joder otra vez lo mismo se peta el puto juego si abro el inventario me cago en Dios que dices tú herida interna pero está por debajo de la piel o se abre y sangra porque eso ojo cuidado vamos a tener que cambiar de juego retro como no funke esto me jodieron mucho este juego va como el orto colega me está dando mucho por Detroit y no quiero tío quiero poder jugar hostia puta cosa más rara tiene que doler a Dios eso no quiero ni imaginar vale voy a hacer unas pruebillas antes de empezar antes de continuar voy a pararme intentar abrir el inventario ahora me lo abre me cago en tu madre chaval fuck your mother vale pues repetimos esto ya está tiene que estar que te mando foto que dices tú la enseño en directo cuando le mandes una foto horrible de una herida la enseño en el directo te lo digo así de claro ahí va y me la manda y me la manda que ahora el web whatsapp eh joder tiene que doler eso no la verdad no la verdad es que no es gran cosa pero se ve que que es voy a hacer uso de mi vocabulario superior se ve que es subcutánea que está bajo la piel vale claro es que las manos las usamos demasiado es cosa de ser humano hashtag festival del tumor vale vamos a ver si esta vez no se nos peta el jueguito le pasé de tiros creo que con 4 llegaba fue que me reventó la vena en un día de mala hostia o sea como estoy con la mesa jugando al apex adiós vena puede ser festival del tumor ya lo he dicho vale aquí había un buzo si no se me peta el juego al pasar de aquí como antes me parece que no que eso fue solo abrir el inventario corriendo que no le he dado a la mini play para procesar me hice pupa bueno voy a guardar porque acabamos de pasar una zona una zona de petada bueno me he arriesgado abrir el inventario otra vez ojo y se ha abierto bien overgrit game yes bueno eso como decía empecé tarde el directo porque me estaba comiendo un calipo y da muy mala imagen eso en cámara vale voy a coger el arpón porque aquí hay un tío buceando tocando los huevos ah no es aquí es el siguiente me cago a mi padre yo soy su normal vale arpón para adentro y apretaste además el mango a la escoba jesucristo pero apretaste tanto que lo rompiste o como porque para hacerte esa herida eso tiene pinta de corte hostia viste como sabía que ya estaba aquí eh la trampilla se abrió la trampilla dvd vamos todos huida por trampilla hop y eva me encantaba este movimiento del tom rider era la polla lo de saltar así haciendo el salto del ángel era una puta pasada joder esquílame la vida vamos rotota xd ahí está lucky queen de verdad eres una destroyer voy a seguir con las automatic pistols que son la polla con cebolla si claro te lo digo es en este nivel donde está la parte en la que tienes que tirarte para 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 ¿cuántos dragones llevo? dos me falta el dragón de oro no el de oro o el de piedra el de oro el de oro el de oro el golden dragon me falta vamos a mirar el que hay abajo primero antes de tirarnos hacia lo loco va se puede tirar uno a lo loco que no pasa nada chepa y siempre que hay una cuesta mejor tirarse de espaldas por si tienes que agarrarte no es el caso aquí es donde está el dragón de oro ya me acuerdo al agua patos está en uno de estos ¡ay mierda! hay un buzo cabrón creo que es aquí uno de estos es si no se ve este es en el anterior en aquel hostia el buzo que pare pare usted ay ay que marponea socorro sube el ara inventario mierda mierda joder otra vez problemas de petadas me cago en todo de verdad quería curarme que jodieron me cago en la puta hermano ¡ay no! me ha apoyado el móvil la tapa del calipo cago en todo he visto algo muy interesante la gente que está en el chat ¿eh? ¡acabóse hostia! ¡acabóse! podía saludar compañera que sé que estás ahí gracias por verme al final mira hizo otra presencia que tengo una compañera nueva de trabajo muy maja ella y le he dicho siempre ¡ventra a mi canal de Twitch! pero si estuve y nunca la veo pero ahora he visto que está en el chat pero no escribe nada debe estar ocupada en casa haciendo cosas ahí está hola Erika buenos días hoy estoy yo de primero vale, vale, vale estoy por capturadora por favor que no se me vuelva a petar el puto juego hermano de verdad buenos días buenos días brindo por usted hoy estoy yo de primero es verdad la culpa es mía por no buscar el disco original y jugarlo a la play 2 ¿sabes? me parece que Angie no tiene suscripción de mi canal voy a tener que regalarle una cuando se despierte y diga ¡hola! soy Ambagarian la esposa del streamers esposa y moderadora me pica la tocha ya está problema resuelto me caí ahora tengo que volver a subir he estado mirando el panel de control eh, Luqui y gracias a tu ida de olla tengo 18 puntos por suscripciones 18 loca no vuelves a regalar 10 subs estoy preparando que haga directo para volver a suscribirme Angie yo le cancelé la suscripción y de hecho cuando vuelvas a emitir me suscribo otra vez Angie es como Ignacio Santos emite cuando cuando se compra un juego nuevo de miedo y dice pues venga vamos a jugar 8 creo que necesitas 15 para conseguir el siguiente emote de suscriptor puede ser vale comandamos de salud no voy allá tengo aquí por aquí abajo está el dragón de oro voy a saltar de cabeza ya me está disparando arpones el hijoputa pero déjame vivir arpone bro lo voy a enganchar y lo voy a reventar toma arpones cerdo no está acabamos eh hostia ahora hay que buscar el dragón de oro que está en una de estas plataformas sí eso es para los partners yo como soy un triste afiliado solo cobro por las suscripciones que tengo ya eso lo hicieron para intentar compensar me están disparando ¿de dónde? ahí está el dragón de oro dragón de oro joder sí atención a lo que voy a conseguir con este dragón eso es para los partners para compensarles por la bajada de precios de suscripciones atención ¿este nazi? ¿de dónde salió? ¿a que son dos? puta que los parió ay dios mío qué susto me han dado colega ahí está muere cerda ajá ¿y tú? ¿dejas algo? no dejas nada desagradecido hijoputa es para compensar a la gente que para compensarles la pasta a los partners a nosotros tampoco no sabía tanta diferencia ¿sabes? o sea que no es para que te den la pasta que pierdes por el tema de las suscripciones vale ahora tengo un conflicto generacional voy a tener que abrir el inventario para curarme y guardar ¿podré o se me petará el juego? voy a darle yo creo que la cosa es que cuando estás o utilizando un arma ¿roto con las armas? otra vez bien yo creo que es cuando estás sacando las armas o cuando estás moviéndote que es cuando se peta tengámoslo en cuenta de cara al futuro vale vamos allá y espartaco vale sangre bueno bueno no no he enseñado no he enseñado lo que acabo de conseguir con los dragones inventario esta belleza esta belleza ya verás que maravilla es lo lo más bonito que vas a encontrar okí ánimo luki con esos portales un besote muy grande y gracias por pasarte a saludar hermosas te quiero oh ese sonido es música para mis oídos me está esperando ahí ese cabrón qué maravilla vale tengo 678 la escopeta mi escopeta ha vuelto en forma de chapa mira mira hay viene otro nazi acércate 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 al borde amigo que le tengo una sorpresa te voy a dar escopeta por escopeta hermano yo también se dispara con la escopeta cerdo 2x2 no aquel no le voy a dar escopeta aquel le voy a dar uzi no como corre ala morre porco voy a tomar las molestias de llegar hasta ti porque seguro que tienes la tarjeta de paso verde asqueroso sangre sucia no no la tienes tú está ahí la estaba custodiando bueno nada vamos a economizar que las balas de uzi son caras para romper unos cristales que nos vale la pistola aquí está la tarjeta de paso verde la green pass card vale vale un cementerio en 3 2 1 correcto una curita y para casita ese suspiro de alivio de Lara suscitaba las más eróticas fantasías de la gente de mi edad cuando jugamos este juego a primera vez era de oír ese ajá cuando se agachaba a coger algo decías dios Lara esquílame la vida joder que tiempos pero bueno siempre quedarán viejos nostálgicos como yo viejos sabrosos y queramos jugar esta maravilla de juegos y recomendárselos a la gente más joven por supuesto estos juegos ya no hay juegos como los de antes suponen un reto mental muy interesante el Tomb Raider 2 sea jodidillo yo tarde en acabar no lo que te digo es un juego que tengo desde los 14 años pues si no me lo acabé con 27 proponiéndome en plan voy a acabarme el puto Tomb Raider 2 y el 3 todavía no me lo he acabado y el 1 me lo voy a acabar con un nazi cabrón cabrón aparta de ahí eso es pero y vuelve pues pues te fusilo iba a sacar un arma más fuerte pero no lo necesito toma toma traga plomo cerdo dios que placer ajá ajá ya recuperamos el botiquín perdido vamos a poner la Green Pass Card aquí y cambiar el agua de sitio paso lateral y ahí va the Green Pass Card is now me hace mucha gracia porque las tarjetas también las inserta como si fueran llaves Tomb Raider 2 1997 no le pidáis más tampoco ahora ponemos el agua del otro lado sigue sonando la puta alarma rayante lo que no sé si la M16 se consigue en este nivel o en el siguiente porque me quedan dos armas por recuperar o sea un garbo por recuperar que se lanza granadas y la M16 y la M16 me parece que se consigue en el siguiente nivel en Diving Area quería saltar de cabeza y no lo conseguí soy inútil I am a useless fool bueno pues vamos a darle cañita cañita brava hostias está cerrado encuentras ahí de frente una puerta que te quita todas las ganas de vivir en plan no me voy a ahogar tengo oxígeno de sobra aguanta dos minutos la respiración Lara Croft más lo que te quieras hinchar a botiquines oh pero al final por fin después de tres semanas tres semanas nos hemos pasado un nivel más de Tomb Raider 2 voy a poder subir vídeo madre mía continuar no petes no petes no petes Dios que maravilla joder bueno hasta aquí el nivel 5 del Tomb Raider el próximo será Diving Area nivel 6 que también me lo he pasado así que lo traeré pronto seguidme nos vemos conmigo conmigo